El primer actor, Ignacio López Tarso, fue trasladado a un hospital en la Ciudad de México luego de presentar serios problemas por una neumonía y deficiencias para eliminar los alimentos digeridos, por lo que se encuentra en terapia intermedia. Los rumores apuntan a que su evolución no será la más favorable por su avanzada edad. De acuerdo con los conductores del programa Hoy, el padecimiento del actor es grave. Sin embargo, por su edad fue trasladado a etapa intermedia. Cabe mencionar que López Tarso cumplió 98 años el pasado 15 de enero. Su familia reportó su estado de salud y piden una oración al cielo por el histrión, ya que desean tenerlo de vuelta en casa. López Tarso fue diagnosticado con neumonía y una oclusión intestinal, situación por la que el actor está ingiriendo antibióticos que ya mejoraron su oxigenación. Y para tratar los problemas intestinales, los doctores ya se están cerciorando de que sus intestinos se muevan con fluidez. La última vez que el primer actor fue hospitalizado fue hace un año, el 30 de mayo del 2022, debido a la neumonía bacteriana que contrajo y de la cual salió bien librado. En el marco de su cumpleaños 98, don Ignacio invitó a los medios a partir un pastel en las instalaciones de su casa, en la que también estuvo acompañado con su hijo Juan Ignacio Aranda, en el que se mostró muy entusiasmado por volver al teatro, ya que expresó que la actuación lo nutre y sigue siendo su motivación, por lo que al soplar las velitas, deseó que la edad que cumplió se duplicara. Ignacio López Tarso es una de las figuras más longevas e importantes de la época de oro del cine mexicano. Además, se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos, pues a su edad el intérprete ha dejado bien claro que lo suyo es trabajar en lo que le apasiona, la actuación. Es por eso que su avanza de edad sigue trabajando. Para nadie es un secreto que la salud del actor se ha ido deteriorando, pues en los últimos años le hemos visto salir y entrar a las clínicas por complicaciones de salud, pero al parecer el actor es como el roble, pues incluso sobrevivió al COVID. ¿Y usted qué opina de la longevidad del actor? Elevamos una oración al cielo por la salud de Ignacio López Tarso. Deseamos pronta recuperación. Y bueno mi gente, en otros temas, te comento que Thalía puso de patitas en la calle a Tommy Motola y ahora busca dejarlos sin lana. En el siguiente video te cuento todos los detalles.